Andrés y Gonzalo Cuello presentan a hoy en escena una interesante exposición de sus últimas obras. Intercambian los papeles y en esta ocasión Andrés Cuello muestra una serie de trabajos realizados con pasta de cerámica, mientras que Gonzalo exhibe creaciones en collage. Como padre e hijo, nos suene la misma ilusión, la misma vocación. Él tiene más facilidad que yo para modelar las cosas. Y yo cuando tengo alguna cosa un poco complicada, digo Gonzalo, échame una mano y hazme esto, que yo ya no tengo paciencia. Acabaría haciéndolo, pero formamos un buen tándem. El Ballet Nacional de España lleva al Calderón de Valladolid su programa en conmemoración del 30 aniversario de su fundación. Trae su Escuela Bolera del siglo XVII, que constituye una de las facetas más importantes del repertorio de la compañía. Humor descarado y lleno de gags, el de Julio a secas, que presenta un espectáculo donde todo puede ocurrir. El público será quien imprima el ritmo a un show que promete hacer pasar un buen rato a los asistentes. Padre e hijo Andrés y Gonzalo Coello se han unido para mostrar sus últimas obras, las esculturas Tierra Encantada de Andrés y los Collage de Gonzalo, creados expresamente para acompañar a las esculturas de su padre. Bueno, no tienen un significado concreto. He intentado que tengan una armonía estética, estén compensados, que tengan toda la paleta de color que hablábamos antes acompañando el grés cerámico. Y sobre todo es eso, buscar una composición estética y una armonía de color. Collage y escultura, arte con procesos de creación muy diferentes. La técnica se llama Collage, es ir pegando trozos de distinto material. Entonces va desde pliego de papel de algodón, cartulina. Algunos tienen chapa también, incorporado chapas de diferentes maderas, que dan las tonalidades de pino, de roble, de haya, todo ese combinado de color. Y es, pues siempre, pues te enfrentas de uno en uno con un fondo blanco e ir añadiendo trocitos de color y trocitos rasgados, menos rasgados, más alineados, menos. Estas esculturas nacen con una serie que llamamos Tierra Encantada y utilizamos una pasta que llamamos Tierra Siete, porque tiene siete componentes y la llevamos utilizando para nuestros murales y esculturas grandes desde hace, desde que teníamos una razón, lo hace muchísimo tiempo. Es grés de alta temperatura, está cocido a 1.300 grados. Esta no es su primera exposición juntos. Hemos hecho exposiciones conjuntas, pero casi siempre fuera de equipo. Sí, bochas internacional, sobre todo. La embajada cultural de CECALE, que los empresarios de Castilla y León, cuando iban a hacer una misión comercial, nos llevaban a nosotros como contrapunto cultural. Que trabajen juntos también es habitual. Y ahora estamos haciendo una obra importante, que es la restauración de la Fuente de la Fama. Estamos ya acabándola y prácticamente el trabajo manual y el mayor esfuerzo lo ha hecho Gonzalo y yo he estado un poco al quite, corrigiendo cosas, proponiendo funciones. Sus labores son complementarias. El hijo aprende del padre y el padre se apoya en el hijo. A pesar del poco tiempo que el padre lleva trabajando como artista, ya antes lo comentábamos, que empezamos en el 69, yo ya tenía entonces cinco hijos y mucho hecho. Luego la incorporación de mis hijos ha sido fundamental, porque todo lo que a mí se hubiera ocurriendo no podía hacerlo yo solo. Entonces ahora he ido cediendo diseños, los diseños de la serie popular, los palomares, todo esto, lo siguen haciendo Gundi y Sicho en el taller. Gonzalo tiene su propio taller. Incluso Beatriz en su taller también lleva un poco la misma línea. Y yo claro no puedo hacer todo. que seguramente no habría hecho una colección tan abstracta, por ejemplo, por acompañar un poco la sintonía de las esculturas. En este caso, en casos, pues siempre es un placer colaborar con mi padre. Cualquier proyecto que tiene entre manos, pues siempre aprendes. Esculturas y colás, una muestra impregnada de su inconfundible estilo. Y esta exposición yo creo que es muy coello, tiene los grafismos, las improntas típicas de toda su trayectoria. Hacía mucho que no realizaba esculturas también, sobre todo este formato, ¿no? Llevaba bastante tiempo centrado en sus cuadros de gran dimensión, de técnica mixta. Y a mí me ha encantado, me ha encantado la colección que presenta porque es muy suya y es un material que me parece súper atractivo estéticamente. Y bueno, y lo veo yo, me lo imagino en cualquier despacho, en cualquier zona, estas grandes que hablaba, más altas que él, pues decorando un final de un pasillo. Y me parece que es algo fuera de lo común. La exposición puede visitarse en la Fundación Andrés Coello hasta finales de este mes. Cuando tenía 12 años, Santiago Font encontró un viejo mecano arrinconado y con él, una nueva dimensión para el dibujo y la pintura. Comprobó que era posible evocar el movimiento, la vida, algo que ha sabido demostrar a través de sus obras, expuestas estos días en la Sala Caja España de la calle Don Sancho. Realmente, la exposición se llama Artefactos. O sea, el nombre que yo le he puesto es Artefactos. Y en principio, claro, parece como que todo fuera mecánico, como habéis visto también hay cuadros y que tienen una relación, ¿no? Para que no parezca que son cosas diferentes, realmente los he puesto un poco en relación unos objetos con otros. El lenguaje es igual porque es figuración, en un caso, o sea, es realista, digamos. Fuerzas naturales más ingenio humano. Nada había tan fascinante para aquel niño que hoy es un artista cinético enamorado de las dimensiones. En sus obras se percibe especialmente el gusto por el juguete y lo mecánico, una imaginación constructiva de encantadores objetos movedizos. El hecho de que funcione le da una añadida así como de fascinación. Pero además este es un tema muy antiguo, se hacen, tiene que ver con los autómatas, pero es que es una tradición casi de, casi cuando los griegos, se trataba de conseguir que una estatua darle un poco más de vida, ¿no? En las obras de Font puede leerse la ironía respecto al culto mecánico y la afición al objeto reciclado que se encuentra en su reacción simbólica en un medio imprevisto. ¡Gracias! La escalera prohibida es la universal historia de una chica extraordinaria que lucha por sus sueños y su libertad en un país y en un momento tan fascinantes como complejos. La India de la Segunda Guerra Mundial. La escalera prohibida es una emocionante novela juvenil que nos traslada al corazón de India y al descubrimiento del mundo de las palabras como camino hacia la superación. La escritora Pazma Benkatrama nace un memorable debut con esta novela evocadora y exuberante cuya acción se sitúa en India durante la Segunda Guerra Mundial. Más que la historia de una cenicienta dispuesta a luchar, este libro da vida a una época y una cultura, al tiempo que narra de manera conmovedora cómo el amor y la esperanza pueden florecer incluso en las peores circunstancias. Cuenta el relato de cómo una joven llega a la mayoría de edad siendo testimonio tanto de la violencia como de la resistencia pacífica en India. Y consigue su objetivo de entretejer numerosos hilos de la cultura de ese país, las creencias religiosas, el feminismo, la guerra y la paz, para construir una novela absorbente. Para ello, Benkatraman introduce con habilidad las palabras en India, las tradiciones y los festivales religiosos dentro de la historia. Es una conmovedora mirada a la vigilancia a la que se somete a una mujer cuando trata de romper con lo que se espera de ella y crear su propio destino en el marco de un país que lucha por su independencia. Es la época de Mahatma Gandhi, la época en la que India luchaba por independizarse del imperio británico de una forma en que ninguna nación antes lo había hecho, a través de la no violencia. Desde mañana al 31, el Teatro Calderón de Valladolid recibe al Ballet Nacional de España en plena celebración de su 30 aniversario. La más clásica escuela bolera, mozaico andaluz y danza y tronío forman parte de su programa. El Ballet Nacional de España estará desde mañana hasta el 31 de este mes en el Teatro Calderón de Valladolid. A lo largo de sus 30 años de funcionamiento se ha interpretado en los teatros más prestigiosos del mundo obras tan emblemáticas como Medea o Danza y Tronío de nuestra bailaora Mariemma, obra que formará parte del programa preparado junto con Escuela Bolera y Mosaico Andaluz. Escuela Bolera o Baile de Palillos es un estilo de baile que empezó a desarrollarse en Andalucía y que básicamente consistía en la transformación de ciertos bailes populares en danzas de exhibición profesional refundidas en academias de baile. Un repertorio recogido en taller de estudio de este ballet nacional, una medida del Ministerio de Cultura para impulsar la danza de nuestro país con el objetivo de formar y perfeccionar a jóvenes bailarines en diferentes modalidades del baile español. Así, en esta primera parte, en el escenario aparecerán seis sonatas para la reina de España, la chacona, zarabanda a amanecer en el siglo XIII y los correspondientes a Mosaico Andaluz, basados en la música de Isaac Alberniz, Córdoba, Rumores de la Caleta, Eritania y Puerta de Tierra. El programa finaliza con la creación de la vallisoletana María Emma, que es considerada como una leyenda de la danza española. Fue bailarina, bailaora, maestra de danza, coreógrafa y autora de míticos montajes para este ballet nacional y estaba considerada como una de las grandes profesionales y figuras de este arte. Con danza y tronío finaliza este programa para el cual se han recuperado los trajes y accesorios originales de cuando se estrenaron las obras, unas verdaderas joyas que tienen en los fondos de este ballet nacional. Hoy en escena quiero invitarte a la representación teatral del cuento tradicional europeo La Bella y la Bestia en el ciclo Teatro Familiar del Auditorio Ciudad de León. La compañía Zamorana Lachiperre nos narrará una de las múltiples variantes de este clásico de hadas. Y yo lo he destruido. En esta versión se intercanan motivos de la vida cotidiana con otros de un mundo fantástico. Sus alegorías, un padre solo y atareado como único educador de sus hijas, la rivalidad entre las hermanas, el sueño juvenil de un príncipe azul, el despertar de los sentimientos hacia el sexo opuesto y la ruptura del cordón umbilical con el propio padre son alusiones universales plenas de actualidad. Asimismo, el cuento nos revela que las apariencias no muestran la esencia de un individuo detrás de las fachadas y los prejuicios. Se descubren verdaderamente a las personas. En el escenario veremos cuatro actores, un hombre y tres mujeres que se disponen a contar una historia. A pesar de que todas las actrices pretenden interpretar a la bella, no está claro quién de las tres lo hará. Lo sabremos si acudimos el 31 al Auditorio Ciudad de León. Muchísimas gracias, papá. Gracias, 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 gracias. Es el más hermoso de todos los regalos. Míralo. 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 Mírame tú, papá. Mírame. Mírame. Mírame, por favor. ¿Qué pasa, papá? ¿No puedes quitarlas? ¿Por qué no nos has traído nada de regalo? ¿Qué ha pasado? Entonces, conté lo que sucedió. Acerca de mi pobreza. Acerca de nuestra pobreza. Acerca del monstruo. De mi condena a muerte. Y de la imposible exigencia de que una de mis hijas vaya a vivir con él. Tú no debes morir, papá. Seré yo quien se entregue. Pero... Lo mejor de escuchar monólogos es sentirse identificado con las historias que los cómicos nos cuentan. Si queréis reíros, incluso de vosotros mismos, que es sanísimo, tenéis la oportunidad con Julio Acercas. Y ya que es la última noche aquí en este local, hoy me voy a extrañar. Cómico y showman. Humor descarado, atrevido, dinámico y lleno de gag. Risas garantizadas en el show lunático por Julio Acercas. Especializado en el humor verbal y a través de los gestos, Julio Acercas promete hacer reír a todos los asistentes gracias a sus bromas y sus chistes, haciéndoles pasar un buen rato, divertido y entretenido. Julio Acercas se le conoce por su humor negro y bastante sarcástico. De carácter afable, simpático con las personas, amable con los árboles y romántico con los perros, el número que le trae suerte es el 3.498.765. El color azul le favorece y lo que más le gusta son los caguetes repelados, los aguacates y las mazorquitas de maíz. A ver, ¿cuántos son nacidos en la península ibérica? Que digan, yo. Yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Su espectáculo es una actuación donde puede ocurrir de todo. Monólogos e imitaciones se entremezclan con chistes y gags, pasando por bailes, teatro y mucha interacción del público que decide cómo se va a desarrollar poco a poco el show. Que no entiendo por qué dicen que somos sosos, que no es verdad. Bueno, quitando a este chaval, dice eso. Algo más, la frase que le apasiona decir es, no me juzguéis por lo que he dicho, sino por las veces que os habéis reído. Los artistas de cualquier ámbito de la comunidad pueden utilizar nuestro programa como escaparate de su trabajo. Simplemente ponte en contacto con nosotros en hoy en escena, arroba, rtvcl.es. Tú puedes ser el protagonista de uno de nuestros espacios. Mañana más. Besos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!